¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida Si subiera al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará, quién me mostrará al amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida Si subiera al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará, quién me mostrará al amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Tantos años yo perdí, sin el amor Sin el amor no pude ver, hasta que encontré la presencia de Dios Aquí en el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Y el río de tu amor ¿A dónde iré sin ti, Señor? ¡A qué hora de ver, hasta que encontré yo! ¿A qué hora de ver, hasta que encontré una jerota? ¿A qué hora de ver, hasta que encontré la presencia de Dios Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor